Música Estos son nuestros titulares para hoy viernes 24 de enero del 2014 El consejero regional por la provincia de Pau Cartambo informó que gobierno regional y defensa nacional hicieron llegar primera ayuda a los damnificados por deslizamiento de cerro que afectó a 35 viviendas en barrio de Molino Pampa Secretaria General del SUTEP Democrático señala no estar de acuerdo con nueva ley para el Magisterio Nacional porque no se permitió que los maestros intervengan en su elaboración siendo simplemente una trampa cuyo objetivo principal era no incrementar los bajos haberes de los maestros El consejero regional por Chumbi Vilcas señaló que está de acuerdo en el desarrollo de una evaluación exhaustiva de la situación financiera y administrativa del gobierno regional que según primeras apreciaciones se encuentra totalmente quebrado El consejero delegado del consejo regional Cusco dio a conocer que ha hecho llegar la petición correspondiente a defensa nacional para que haga llegar la atención inmediata a poblaciones que se han visto afectadas por fenómenos de la naturaleza Gobierno regional, defensa nacional e INDECI se hicieron presentes en la provincia de Paucartambo donde se produjo un deslizamiento que afectó gravemente a 35 viviendas y en forma leve a un aproximado de 80 las que están siendo evaluadas por defensa civil Los presidentes regionales hoy expresaron su apoyo incondicional al gobierno y a la declaración que emita el jefe de estado ante el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile Perú y China comparten el tercer lugar como los top destinos exigidos para el 2014 según una clasificación de la Asociación de Tour Operadores de Estados Unidos según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo from Perú El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva estimó hoy que la magnífica relación entre Perú y Chile se fortalecerá tras conocerse este lunes 27 el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo marítimo